Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a comentar las últimas noticias y novedades sobre CD Projekt. El lanzamiento de uno de los títulos más esperados de todo el año se ha convertido en uno de los mayores escándalos de la historia de la industria de los videojuegos. Hasta el punto de que pocos días después de ponerse oficialmente a la venta Cyberpunk 2077 la propia CD Projekt tuvo que emitir un comunicado oficial reconociendo todas las mentiras, engaños y manipulaciones que habían realizado para poder poner a toda costa a la venta las versiones de PS4 y Xbox One aunque eso se tradujera en un rendimiento totalmente paupérrimo. Como expuse en el último vídeo donde analicé la conferencia ofrecida por CD Projekt para explicar todos estos escándalos la promesa que había realizado en aquel primer comunicado consistente en admitir las reclamaciones y devoluciones de aquellos usuarios que no estuvieran satisfechos con el producto final había sido de motu propio o dicho de otra manera sin consensuarlo en ningún momento ni con Sony ni con Microsoft siendo por tanto una promesa vacía. Pues bien, los nipones han tomado la revancha y le han pasado la patata caliente a los polacos porque Sony ha emitido un comunicado oficial donde no solamente informa de que cualquier usuario que desee un reembolso lo recibirá, sino que además elimina de su store Cyberpunk 2077 o dicho de otra manera es imposible ahora mismo adquirir de manera digital Cyberpunk 2077 ni en Playstation 4 ni en Playstation 5. Los usuarios que ya hubieran adquirido digitalmente este videojuego podrán seguir teniendo acceso al mismo pero aquellos que lo deseen comprar ya no podrán hacerlo a través de la store digital de Sony. Rápidamente las redes sociales e internet se han inundado de alabanzas hacia la compañía nipona elogiando su defensa a ultranza de los jugadores y los consumidores. Sin embargo, hay un análisis y una reflexión que sorprendentemente nadie ha realizado y que considero vital para poder entender este contexto y no quedarse solamente en la superficie. Y es que, señoras y señores, hablemos en plata, sin tapujos, porque ya somos todos mayores y ya tenemos una edad para dejar a un lado los relatos de fantasía. Sony no deja de ser una compañía una compañía que siempre va a primar su bienestar económico. A Sony no le importa nada a los consumidores ni a los jugadores solamente le importa su propio bienestar. Si supuestamente los nipones primaran por encima de todo los derechos de los consumidores y los jugadores nunca hubieran permitido episodios tan vergonzosos como el de No Man's Sky. Que no olvidemos jamás que fue un videojuego promocionado por Sony y que cuando las cosas salieron mal se lavaron las manos, se desvincularon del mismo y no quisieron saber nada. Prácticamente incluso negando que en alguna ocasión lo hubieran apoyado. Es más, incluso llegaron a decir de manera literal que no fueron conscientes en absoluto del estado del videojuego. Un videojuego promocionado por ellos mismos. Avalado por ellos mismos. Pero de repente cuando las cosas salieron mal no sabían absolutamente nada. Qué coincidencia, ¿no? Y no me hace falta ir tan atrás en el tiempo. Tenemos un ejemplo muy reciente. Y es que como expliqué en su momento fue la propia Sony la que certificó repito, certificó Cyberpunk 2077 para PlayStation 4. Por tanto, avaló dicha versión del videojuego. Pensar que con todos estos precedentes ahora Sony es poco menos que el estandarte y evaluarte de los derechos de los jugadores es poco menos que pecar de ilusos. Sony no da puntada sin hilo al igual que todas las compañías de la industria. Y si ha tomado esta determinación no es para preservar ni defender los derechos de los jugadores sino para preservar sus propios intereses. En primer lugar porque las demandas y las reclamaciones ejercidas por los usuarios de Sony estaban siendo muy elevadas. Y la manera más fácil y sencilla de evitar que las mismas vayan increchando es literalmente impidiendo que más usuarios puedan adquirir el videojuego y en un futuro reclamar por su compra. En segundo lugar se trata de una clara maniobra para intentar limpiar su imagen porque a fin de cuentas no olvidemos que CD Projekt ha dejado literalmente con el culo la ira a Sony al afirmar que al igual que Microsoft avalaron aprobaron y certificaron las versiones de Cyberpunk 2077 para Playstation 4 y Xbox One. Y en tercer lugar porque es una venganza contra la empresa polaca. La empresa polaca no solamente se conformó con decir que Sony había avalado y certificado el videojuego dejándoles en evidencia sino además asegurando que los jugadores podrían reclamar un reembolso sin haber hablado previamente de esta cuestión con la compañía nipona. Todo esto evidentemente ha dejado a Sony en una posición delicada y vulnerable vengándose de CD Projekt donde más daño les pueden hacer que es no permitiendo que se vendan más copias de Cyberpunk 2077 a través de su store. ¿Y por qué esta maniobra puede ser tan perjudicial para la compañía polaca? Muy sencillo. De los 28.300.000 copias que ha vendido en total The Witcher 3 10.800.000 corresponden a la versión de Playstation 4 o dicho de otra manera casi el 40% de las ventas de The Witcher 3 concretamente un 38% corresponden a la plataforma de Sony. Seguramente en este punto ya podréis intuir el enorme daño y perjuicio que le puede provocar Sony a la compañía polaca. Son muchas las futuribles millones de copias que perdería CD Projekt si Sony no permite que se venda dicho videojuego a través de su store. Siendo la media depresión más que evidente pasándole Sony la patata caliente a CD Projekt quienes a su vez habían intentado pasarle la patata caliente a los nipones. Siendo como dice el refranero popular la venganza es un plato que se sirve frío. Y sí es cierto que CD Projekt ha emitido un comunicado afirmando que la decisión es mutua entre Sony y ellos. Pero curiosamente como desvela el medio Bloomberg en una reunión interna entre los dirigentes de CD Projekt y los desarrolladores de la compañía no se desvelaron los puntos de ese supuesto acuerdo mutuo. No sé vosotros pero yo personalmente no creo en las casualidades ni coincidencias. Eso de realizar un supuesto acuerdo mutuo y luego no especificar los puntos del mismo cuanto menos es bastante llamativo. Si a esto le sumamos que tras el anuncio de Sony las acciones de CD Projekt cayeron un 15% al cual hay que sumarle el 30% que perdieron de valor las acciones unos días antes tenemos que en apenas una semana las acciones y el valor en bolsa de los polacos se ha devaluado casi la mitad. Poca broma. La situación de CD Projekt es delicada no. Lo siguiente porque también la propia Microsoft ha ofrecido reembolsos a todos los jugadores que reclamen su copia digital de Cyberpunk 2077 en la Store de Microsoft. Tanto nipones como estadounidenses ofrecen reembolsos a todos los jugadores que reclamen la devolución de su copia digital de Cyberpunk 2077. Sony prohíbe volver a vender Cyberpunk 2077 en su Store digital y la compañía polaca ha perdido casi la mitad de su valor bursátil. Si esto no es una hecatombe que venga Dios y lo vea. La compañía polaca seguramente se esté jugando a corto plazo su futuro en la industria de los videojuegos porque si no arreglan rápidamente este desagresado su viabilidad comercial va a estar más que en entredicho. Lo que había comenzado como una historia feliz para los polacos al haber recuperado en el día de lanzamiento toda la inversión realizada al vender 8 millones de copias ahora se puede convertir en una auténtica tragedia. Si se producen devoluciones masivas y Sony no permite vender el videojuego a través de su store la magnitud del daño sería muy profunda. Como conclusión y reflexión final me gustaría aclarar que no me alegro especialmente por la situación que está padeciendo la compañía polaca sobre todo por sus trabajadores por sus desarrolladores que como en todos los ámbitos de la vida pagan justos por pecadores. Han sido esclavizados para desarrollar este videojuego y ahora les espera otro periodo de esclavismo bastante arduo porque los dirigentes de la compañía decidieron sacar el videojuego cuando aún no estaba preparado para ponerse a la venta y fruto de esa nefasta decisión quienes pagan justos por pecadores los desarrolladores que se van a comer otras 14 horas diarias para arreglar todo este desaguisado. 14 como poco porque visto el desastre del videojuego raro sería que no trabajaran de media 16 horas al día. Además un hipotético riesgo de bancarrota por parte de los polacos supondría el fin de GOG que como he dicho en muchas ocasiones me parece la mejor plataforma digital de videojuegos en PC al no contar ninguno de ellos con DRM. Pero aún teniendo en cuenta todo eso este castigo este varapalo era necesario. no se puede permitir ni tolerar que una compañía de videojuegos ponga su título estrella en un estado tan lamentable y no solamente en un estado tan lamentable sino engañando manipulando mintiendo y ocultando los jugadores el estado de la versión de dicho videojuego lo cual se traduce todo en una palabra en una simple palabra que engloba todo esto que acabo de decir y dicha palabra se llama estafa esto no deja de ser una flagrante mezquina rastrera y deleznable estafa y ojalá este episodio oscuro de la industria de los videojuegos sirva como precedente y ejemplo para que ninguna otra compañía de videojuegos del sector en el futuro intente poner a la venta su videojuego en un estado tan paupérrimo y para lograr eso ahora más que nunca los jugadores de manera unida decidida y comprometida tienen que hacer valer sus derechos condenar de manera unánime y pública todo esto que ha sucedido y dejarse de guerras de bandos dejarse de que si soy de PC que si soy de Xbox One que si soy de Playstation 4 que si soy de Google Stadia que si soy de Nintendo Switch eso da igual hay que dejarlo a un lado fuera lo único que tiene que prevalecer entre todos esos jugadores de distintos sistemas y plataformas es el derecho a recibir una obra un producto terminado pulido optimizado y honesto eso es el nexo que tiene que unir a todos los jugadores en un frente común para evitar que nunca jamás vuelva a suceder este episodio tan lamentable de la historia de los videojuegos espero que os haya gustado el video que os haya parecido interesante espero seguir compartiendo nuevos videos de videojuegos en mi canal un saludo a todos y hasta la próxima y hasta la próxima